Buenas a todos, aquí os traigo un capítulo más de Resident Evil 6, pero este es solo para informaros un poquito de las habilidades que hay y que trae este juego, ¿vale? Antes de empezar, puntualizar de lo que estoy viendo aquí a mi izquierda, a ver, todas estas ranuras, cuando empecéis el juego, sin haberos pasado ninguna campaña, cualquiera de las tres, es decir, ninguna, solo tenéis una, ¿vale? Un hueco aquí y todas estas, de las dos a las ocho, no hay nada, solo te dan estas, estas solo. Y nada, una vez que lo pasáis os podéis desbloquear más para hacer aquí vuestras clases preferidas. Y os voy a enseñar más o menos las que hay, para que veáis un poquito, ¿vale? Armas de fuego nivel 1, mele, a ver, armas de fuego aumenta ligeramente la potencia de las armas de fuego, mele aumenta ligeramente la fuerza durante combates a corta distancia, defensa, reduce ligeramente el daño recibido, fijación, reduce ligeramente el temblor de mano, bueno, las más caras son estas porque, como veis, se pueden poner hasta tres niveles por habilidad, en los puntos de habilidad se consiguen, pues eso, pasándose el modo campaña, creo que también en el modo mercenario o, no sé qué, de chapa, algo de chapa creo que era. Como veis, os voy a enseñar así un poquito por encima, no las voy a leer, van a las que hay más o menos. Hay muchas que no están desbloqueadas y otras tantas que van en un huevo, como esta que vale 55.000. Aumenta bastante la potencia del último disparo que te quede en la recámara, a ciegas aumenta la potencia de fuego pero eliminas el punto láser de la mira, siempre que jugáis hay un puntito láser, me imagino que no sale cuando ponéis esta ventaja. Potencia combate nivel 1, aumenta tres segmentos de la barra de combate. La barra de combate es cuando tú pegas, se va cansando el personaje, me imagino que podrás pegar durante más tiempo. Evasión, cuando termine tu agarre, puede arribarte con facilidad. Estos son muy baratitos, me los compré, la verdad que son bastante buenos. Recuperación, compañero valiente, fortalece los ataques de tu compañero cuando está cerca de otro, médico de campo. Lobo solitario, esta sí que me parece un poco extraña. Tu compañero no te ayudará cuando estés en un aprieto, es decir, tú si te mueres y te disparan y no te puede reanimar. No sé, a lo mejor es para algún logro o algún trofeo o algo. Encontrarás más munición de esta arma, de escopetas, magnum, rifle, cargas, cargas creo que son, a ver. Explosivas ácides y nitrógeno de 44 milímetros, flechas, y estas son las que vas, las que tienes que desbloquear, matando a enemigos con pistolas, granadas, escopetas, magnum, ametalladoras, fusiles de asalto, etcétera, ballestas y disponible detrás finalizar todas las campañas, que son tres, y creo que hay una cuarta, pero no es campaña, que puedes manejar a, creo que se llama Adam o algo así, que es una chica que sale. Y nada, espero que os haya gustado este, un poquito la explicación por encima y hasta otra.